aquí está ya vamos a sacar a la troca, la pompa, la vamos a llenar con aceite de pollo que sobró de un restaurante no está liqueando, no está liqueando huele a puro pollo frito a ver si funciona este invento si este tiene basura se ve no, no está listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!